Las selecciones sudamericanas empiezan a prepararse para afrontar los torneos que vienen y en Movistar Deportes te llevaremos todos sus amistosos y este jueves 21 te traemos dos partidazos La selección vino tinto chocará con una potencia mundial Venezuela, Italia y el combinado tricolor buscará una victoria ante la selección de Guatemala Ecuador, Guatemala Los mejores partidos amistosos los vives solo por Movistar Deportes